Juan Guaidó, quien se caracteriza por su bajo perfil y desen por las improvisaciones, pasó en apenas unas semanas de ser un desconocido a presidente proclamado de Venezuela y el mayor desafío hasta el momento para el régimen de Nicolás Maduro. El joven de 35 años, de quien pocos venezolanos sabían algo más de que era diputado de la Asamblea Nacional y luego su presidente, hoy llama a líderes mundiales para obtener su apoyo y pide al ejército se una a su causa y abandone la del usurpador, como llama a Maduro. Juan Gerardo Guaidó Márquez, quien tiene dos maestrías en administración pública, comenzó desde abajo. Es originario de La Guaira, en el estado de Vargas. No solo no proviene de una familia de mucho dinero, sino que en diciembre de 1999 perdió su casa, al igual que miles de venezolanos, en la peor tragedia natural que ha sufrido el país en décadas. Una serie de deslaves que dejaron como saldo miles de muertos y destrucción generalizada en esta población costera. Al menos en dos ocasiones tuvo la oportunidad de irse de Venezuela, una cuando su padre fue a trabajar a España en 2003, pero el joven no aceptó ir con él, pues quería terminar la escuela en su país. Además de que en ese momento Guaidó ya estaba en los movimientos estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello, donde conoció a Leopoldo López, quien hasta ese momento era el líder más visible de la oposición venezolana. La segunda vez por su carrera de ingeniero, que terminó en esa universidad, se le ofreció un empleo que lo llevaría a México, pero tampoco quiso. A pesar de tener un bajo perfil, esto no le ha impedido ser activo en la política, primero en oposición al chavismo y luego a Maduro, el heredero de Chávez. Comenzó siendo estudiante cuando se unió en 2007 a un grupo de universitarios que se lanzó en manifestaciones masivas en contra de Chávez, quien pretendía, con un referéndum, reformar diversos artículos de la Constitución con la idea de que el presidente no solo tuviera más poder, sino que pudiera reelegirse indefinidamente. El mandatario fue derrotado en la consulta. En 2009, con Leopoldo López y otras figuras venezolanas, Guaidó fundó el Partido Voluntad Popular. En 2011 fue elegido diputado suplente en la Asamblea Nacional por el partido y cinco años más tarde se convirtió en titular. En febrero de 2014, que estallaron las protestas contra Maduro, Guaidó participó en ellas. Sin embargo, el liderazgo lo asumió López, su mentor, quien terminó preso acusado de instigar la violencia y hoy vive bajo arresto domiciliario. En los comicios para la Asamblea efectuados en diciembre de ese año, la oposición arrasó y ahí los partidos acordaron que se rotarían la dirigencia parlamentaria. A Voluntad Popular le tocó en 2019. Con la dirigencia de la Asamblea le llegó un reto mucho mayor. ¿Cómo enfrentar a Maduro? Guaidó optó por recabar el mayor apoyo internacional posible y aprovechó el rechazo generado por las elecciones de mayo de 2018 en las que se religió Maduro. Pero eso no basta, así que ha apostado por fracturar el principal bastión del régimen, el ejército al que hoy ofrece una amnistía en caso de que decidan abandonar al usurpador y ponerse, dice, del lado de la Constitución. Sin embargo, el desafío es gigantesco. La sociedad venezolana está decepcionada, harta de la política y de los políticos y ocupada en sobrevivir en medio de la crisis económica que vive el país. Por ahora, el futuro de Guaidó y de Venezuela es incierto. Él mismo admite que es muy posible que termine preso, como le sucedió a López, pero se mantiene firme. Los venezolanos que volvieron a salir a las calles con la esperanza de que esta vez el régimen de Maduro esté llegando a su fin le han hecho una sola petición, que aunque no lo conocen, no los defraude. Gracias. Gracias.